¿Qué noche más larga la de Anuche? ¿Qué noche más larga la de Anuche? De ella, pues, hablaremos, así como hablaremos de otros temas importantes, si es que el tiempo, pues, permite que podamos hacerlo. Ayer el presidente Danilo Medina recibió los tradicionales saludos de Año Nuevo. Hay muchas personas que no comparten este tipo de cosas, pero yo creo que esa es una buena tradición. Es una buena tradición, señores. Vivimos un año nuevo. Y hay que renovar las esperanzas, hay que renovar los afectos. Y, pues, este tipo de cosas no creo que tengan ningún efecto negativo. Y tienen que hacerse de manera organizada. Creo que en principio el propio presidente no era muy partidario de estas cosas, pero son necesarias, son necesarias. El presidente, pues, dedica un día, unas horas, a saludar a sus propios funcionarios, a saludar a los miembros de otros poderes, empresarios, gente de distintos niveles que va a saludar al presidente, a desearle, pues, un buen año. El presidente hace lo propio. Y yo creo que el ambiente que se crea en ese tipo de cosas es un ambiente favorable, es un ambiente de optimismo, etc. Los países tienen que seguir avanzando. Tenemos que seguir hacia adelante. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener conflictos, siempre vamos a tener necesidades, siempre vamos a tener prioridades, pero la vida va transcurriendo. Yo creo que esta es una buena oportunidad para esa renovación de afectos. Entonces, ayer se produjo esta salutación del presidente Danilo Medina, o de personalidades al presidente Danilo Medina y a la primera dama de la República, Candy Montilla de Medina. Nuestras felicitaciones a ambos y también desde aquí nuestros deseos de que tengan un buen año y que eso se refleje en su servicio a la República Dominicana. Entonces, señores, son las 7, son las 7, 2 minutos. Con relación a lo que ha dicho el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, que se reunió en dos oportunidades con Percival Peña, con Percival Matos. Una de ellas se dice que en la casa de un diputado, etcétera. Bueno, es cierto que se estaba reuniendo con una persona buscada por las autoridades que había cometido un crimen, pero también es cierto que las autoridades habían pedido la entrega voluntaria de Percival Matos y que el comité que dirige Emanuel María Mercedes estaba, digamos, a cargo de esa tarea. Entonces, yo creo que si las autoridades autorizan a una persona a mediar con un criminal, a mediar con un delincuente para propiciar la entrega pacífica de ese delincuente, no pueden traicionar a la persona, pues, que está en esa tarea. No la pueden traicionar. ¿Por qué? Porque es una tarea que le ha sido delegada. Y entonces, en ese sentido, esa persona tiene que disponer del espacio para poder hacer su trabajo. Entonces, dice que se reunió en dos oportunidades con Percival Matos y que este, pues, se consideraba que iba a ser una persona muerta por una serie de razones. No accedió a entregarse. Todo esto a propósito de que el director del DNI, Cifrido Párez Pérez, ha dicho que hubo descuido en la persecución contra Percival Matos justamente porque las autoridades se confiaron a la posibilidad de que Percival Matos, pues, se entregara. Y no fue así. Entonces, bueno, yo creo que hay una licencia en el caso de una persona a la que se le, pues, ha aceptado ese papel o a la que se le ha pedido ese papel. Ustedes se imaginan que esta persona estuviera reunida en algún lugar y que ese lugar fuera rodeado por las autoridades, que ahí se armara una balacera. O sea, pues, eso es un acto, digamos, de incumplimiento de un acuerdo. De incumplimiento de un acuerdo. No, no, no. Yo soy partidario que los acuerdos se respetan. Los acuerdos se respetan. No importa con quién usted suscriba el acuerdo. Los acuerdos se respetan. Y había un acuerdo con las autoridades de que esta persona iba a procurar la entrega, pues, de Percival Matos, hecho que definitivamente no se produjo. Humberto Paniagua ofrecía un dato muy interesante sobre Percival Matos a propósito de la posibilidad planteada por Brian, su lugar teniente, de que este grupo estuviese entre sus objetivos un secuestro a Roberto Ángel Salcedo. Ha dicho Humberto, ha revelado que estos jóvenes, es decir, Roberto Ángel Salcedo y Percival Matos se conocían desde pequeños, que residían en el mismo edificio. Y por eso Humberto Paniagua descarta la posibilidad de que el grupo de Percival Matos estuviera interesado en secuestrar a Roberto Ángel Salcedo. Bueno, el dato es importante. Pero yo no descarto esa posibilidad por el hecho de que lo conociera, por el hecho de que fueran amigos desde pequeños. Tenemos que recordar que en esto, con respecto a los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, pero en esta conducta antisocial de Percival Matos, se advierte alguna psicopatía, alguna especie de psicopatía. Entonces, cuando las personas están bajo este trastorno, no tienen ningún tipo de calor sentimental por el prójimo. Es decir, estas personas no sienten nada por amigo, por conocido, es muy poco lo que le importa en las circunstancias en las que actúan. Es muy poco lo que le importa las consecuencias de sus hechos. No hay una valoración del prójimo. No la hay. Eso por una parte. Por otra parte, pues, el hecho de que se diera este dato que hasta ahora no había salido a relucir, después que se ha planteado lo de Roberto Ángel Salcedo, también hay otras cosas. También hay otras cosas. Roberto Ángel Salcedo es un joven de éxito. Es un joven de éxito. Es decir, un joven de éxito al que prácticamente le ha sido confiada la conducción de la empresa de su padre cuando éste se dedica a la actividad política, al ejercicio de una actividad pública. Y bueno, él asume este rol de manera exitosa. Incluso crea su propia impronta. Crea su propia impronta y se convierte él a sí mismo en un empresario en un empresario exitoso. Un empresario exitoso pues no sólo de de la televisión en en la dirección en la conducción de de su programa de televisión sino que incursiona en otras áreas y también lo hace lo hace con éxito. Probablemente conozcamos más lo que ha hecho con la industria del cine que todas las producciones que que realmente ha presentado son de las más taquilleras en la sociedad dominicana es decir de las que más dinero producen. Entonces un amigo de infancia exitoso y entre un amigo de infancia frustrado puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa porque muchas veces y es lamentable esto señores la gente refleja la culpa de su fracaso en el éxito de los otros es decir siente que ha fracasado que no ha tenido suerte porque y y en vez de sentir una sana admiración por quienes lo han tenido pues experimentan otro tipo de sentimiento es decir que desde mi humilde punto de vista estos son consideraciones no 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 en modo alguno verdades no verdades yo no estoy no tengo la verdad estoy haciendo apreciaciones como la está haciendo también Humberto pero desde 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 mi desde mi apreciación el hecho de que se conocieran es un elemento más que puede hacer verídica esa versión de que justamente tenía planes de de secuestrarlo porque donde ha estado donde estuvieron las acciones de Percival Matos Percival Matos era un joven de clase media que desarrolló su actividad delincuenciales en lugares habituales de la clase media él no él no se dedicó a atracar compraventas ni bancas de de apuestas en en los barrios sino plazas comerciales plazas comerciales en la que se supone que interactuaba que 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 conocía que eran los espacios naturales de 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 muchas personas de de clase media entonces que tuviese estos 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 planes más más conocidas otras cuestiones que que se que se que se que se que se dieron en su en su infancia que tal vez solamente como 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 de forma preventiva conviene que se estudien ahí repito puede que estemos ante consecuencias de lo que es la violencia de género vivida desde la niñez y eh las consecuencias de una de una de una de una separación de sentir un cierto sentimiento de de abandono en función de ese tipo de cosas y probablemente quien sabe cuantas otras cosas cuantas otras cosas se se proyecten se proyecten por ahí entonces eh esto esto quería decir es decir que las autoridades no pueden haber dado licencia a el presidente de la comisión de los derechos humanos para que se eh procurara la entrega de Percival si el si él estaba en eso él tenía que tener contacto con Percival Matos porque de lo contrario no se iba a producir eh pues un éxito en las gestiones que él estaba llevando a cabo entonces a las 6, 7, 13 minutos una pausa para hablar de la larga noche de anoche con detalles que desde luego eh probablemente no escuchen ni lean en otros lugares el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana bueno señores ayer se produjo el interrogatorio por parte de la Procuraduría General de la República y el departamento especializado de lucha contra la corrupción administrativa que dirige la doctora Laura Guerrero Pelletier de el empresario Ángel Rondón Rijo este interrogatorio se inició a las 11 45 de la mañana y se extendió hasta la una y 15 de la mañana el empresario Rondón salió del despacho donde se estaba produciendo este interrogatorio a la 1 30 de la mañana desde las 11 45 de la mañana porque se extiende este interrogatorio de esa manera bueno la verdad es que fue un interrogatorio extenso estamos hablando de que fue sometido a 136 preguntas 136 preguntas hubo cosas que se produjeron en el interrogatorio anterior que el país la desconoce que no se produjeron afortunadamente en este interrogatorio porque cuando tocó el interrogatorio del día anterior que se fue el interrogatorio que correspondió a Marcelo Hopkins que es el actual representante de Odebrecht en la República Dominicana pues en este interrogatorio participaron dos fiscales brasileños estuvieron presentes en el interrogatorio en el interrogatorio de anoche estos señores no estuvieron directamente en el interrogatorio estos señores estuvieron en antedespachos etcétera pero no no estuvieron presentes como el día anterior en el interrogatorio al representante de Odebrecht pudiera pensar pudiera pensar que bueno tal vez ahí se justificaba esto que pudiera parecer una injerencia o que tal vez pudiese ubicarse dentro del tipo de la colaboración judicial pudiera justificarse sobre la base de que estaban interrogando a un brasileño y que en ese sentido las autoridades brasileñas el ministerio público brasileño estuviera interesado en ver lo que podía aportar esa persona pero en el día de ayer no en este largo interrogatorio repito 136 preguntas que se le hicieron a Ángel Rondón Rijo ahí no estaban presentes estos señores ahí estaba el magistrado procurador fiscal procurador general de la república Jan Alay Rodríguez estaba Laura Guerrero Pelletier estaba el escribiente de Laura Guerrero Pelletier y además los abogados de Ángel Rondón Rijo ahí estaba José Antonio Columna estaba Tony Delgado y estaba Rafael Guerrero más el interrogado Ángel Rondón Rijo entonces en estas 136 preguntas pues la dirigidas dirigidas a la explicación de fondos recibidos por el representante comercial de RD en la República Dominicana que en todo momento como ocurrió en en el caso anterior en todo momento pues sostuvo que los fondos que ha recibido son fondos correspondientes a los contratos comerciales que tiene por su representación desde hace más de 15 años de esa empresa en la República Dominicana que son contratos similares a lo que ha sustentado con otras empresas a las que también ha representado en la República Dominicana y que en ningún momento estos estos recursos han sido dirigidos pues a coimas como se está llamando en Brasil a sobornos a personas en la República Dominicana hubo interés hubo interés en el interrogatorio de que pues implicara a otras personas y se preguntó por el caso de algunos funcionarios públicos por el caso de algunos funcionarios públicos pues y posibles recursos que hayan recibido etcétera etcétera pero estas cosas no eran de la incumbencia ni eran de la responsabilidad del señor Ángel Rondón Rijo en función de lo que él ha planteado en el interrogatorio es decir que recursos recibidos por él han sido básicamente los recursos que corresponden a la contratación que tiene con con esta con esta empresa entonces bueno una de las explicaciones de la de la de la extensión además de que hubo que hacer correcciones del interrogatorio por problemas en la redacción que ojalá el ministerio público mejore un poco eso más en este tipo de trabajo yo creo que la persona que está a cargo de esto es una persona que pudiera en el futuro tener mejores condiciones para hacer ese trabajo pero por ahora no tiene tanta experiencia no tiene tanta expertise y eso hace muy lento este 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 trabajo yo sé que es un joven de San Cristóbal que una persona decente con deseo de progreso etcétera etcétera pero el ministerio público ahí está está un poco falloso en esto de la de la de la redacción de este tipo de interrogatorio porque eso se reflejó bastante en lo que ocurrió en lo que ocurrió en el día de ayer entonces bueno las conclusiones yo creo que el la el hecho de extender esto hasta la una y media de la mañana tenía una intención clara la intención era pues barajar la reacción mediática es decir esperar como ocurrió que una parte de los medios de comunicación se retiraran porque ayer mismo no había una reacción de la Procuraduría General de la República frente al interrogatorio porque ahora pues parece que habrá la moda de que habrá reacciones inmediatas frente a los interrogatorios en vez de completar una una investigación y después presentar los resultados de una investigación parece que hay la necesidad de buscar reacciones de dar reacciones inmediatas entonces yo creo que un poco se jugó por el fiasco del día anterior cuando se presentó de manera distorsionada un interrogatorio porque lo que se expresó en la nota de prensa no correspondía a lo que se había firmado en el interrogatorio entonces después se quisieron construir explicaciones traídas por los moños de que no de que no nos referíamos a eso 92 porque él no habló de eso ahí sino a lo que se está hablando en Brasil no 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 hermano estamos hablando de una reseña de un interrogatorio que usted hizo desde luego violando violando digamos la fase todavía secreta de esa de esa etapa del del proceso pero violándola de manera peor porque es mejor que la Procuraduría General de la República aunque es una violación entregara una copia de este interrogatorio a los medios en vez de que entregara como lo hizo una distorsión del interrogatorio porque eso desde luego que no aporta no aporta en nada miren entonces la la hoy habrá unas habrán unas declaraciones yo adelanto que ayer se elaboró en relaciones públicas de la Procuraduría un borrador de lo que se presentaría en el día de hoy el borrador es infame y ojalá que este comentario contribuya a que eso se maneje de manera profesional de manera profesional señores todo el que está en una posición y Jan Alain Rodríguez tiene pleno derecho a eso tiene que construir una imagen tiene que construir una imagen y la gente quiere pues establecer su impronta la gente no quiere lucir como una persona que está puesto aquí para ser dirigido como un muñeco etcétera sino que yo estoy aquí porque tengo las condiciones y tengo mi impronta y tengo mi cabeza y entonces hago las cosas y además estoy aquí porque estoy investigando todo perfecto miren el funcionario que piense así está en lo correcto lo que usted no puede hacer para forjar una imagen es lo que yo no hago como comunicador es decir yo no defiendo ninguna argumentación mintiendo ni apelando a datos falsos no no lo hago entonces usted no puede tratar de construir una imagen sobre la base de la distorsión sobre la base de la distorsión a cada etapa toca su su digamos su nivel de de actuación entonces si quienes le 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 conducen en este sentido le siguen llevando por ese camino pues evidentemente que no salen cosas buenas no salen cosas buenas lo mejor es actuar con seriedad no importa que esto me dé o no trascendencia o lo que fuera yo actúo con seriedad y voy a investigar y voy a investigar con seriedad y lo que yo presento es 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 el resultado de una investigación seria cuando digo que el borrador es infame es porque la procuraduría aparecería en esta rueda de prensa en el día de hoy si este borrador pues es el que realmente tiene vigencia aparecería planteando en el día de hoy que el señor Ángel Rondón Rijo se negó a colaborar con el ministerio público identificando las personas que supuestamente habría sobornado desde luego que si una persona a lo largo de las 136 preguntas reitera que no ha incurrido en soborno menos aún se va a poner a mencionar nombres si ha planteado que no ha incurrido en soborno desde luego no se trata entonces de que usted no ha colaborado porque para no colaborar usted tiene que admitir que hubo soborno y la falta de colaboración sería que usted no les diga a las autoridades a cuáles funcionarios usted le ha entregado ese supuesto soborno entonces vamos a esperar a ver lo que lo que ocurre en esta en esta en esta cuestión que es un poco es un poco es un poco delicada sé que por las preguntas que se hicieron en el día de ayer habrán otras personas que que serán llamadas porque se insistió sobre todo mucho muchas preguntas estuvieron dirigidas y tengo que decirla porque es la verdad estuvieron dirigidas pues a a cuestionar cuestiones relativas al ex ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa y algunos 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 parientes eso eso estuvo bastante bastante pues ahí en en las preguntas entonces esperar esperar yo quiero decir finalmente que hay otra reflexión que debe salir de este de esto que está ocurriendo con con Odebrecht hay otra reflexión siempre se ha dicho que la primera generación pues crea la empresa que la segunda la desarrolla y que la tercera la vende en este caso señores la pena que siento porque una empresa haya terminado con su imagen pues de esta manera es porque si algo si un orgullo acompañó a la tumba a Don Norberto Odebrecht Pernambuco si con un orgullo se fue a la tumba cuando murió era con dos cosas que proclamaba proclamaba que había creado una empresa que todas las obras que había iniciado las terminaba independientemente de que en algunas tuvieras beneficios y que en otras no tuvieras beneficios pero la segunda cosa o tal vez la primera que más le engullecía era de que ningún trabajador Odebrecht tiene 128 mil trabajadores en el mundo que ningún trabajador de esa empresa había quedado nunca una quincena sin cobrar para él ahí residía la grandeza de esa empresa que creó en el año de 1944 1944 entonces esta empresa que creó don Alberto Odebrecht Pernambuco que lo de Pernambuco tal vez está por su lugar de origen pues después la dirigió su hijo Emilio Odebrecht y Marcelo Odebrecht pues el incumbente que ha admitido estas cuestiones pues es el nieto de don Norberto Odebrecht Pernambuco que falleció a los 94 años de edad ya hace 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 algunos años y que tenía unos niveles de controles internos en esa empresa que probablemente habrían evitado muchas de las cosas que hoy están presentando esta empresa como una empresa como una asociación de malhechores como una empresa que se creó justamente para la corrupción para la estafa nada que ver con los orígenes y con la y con la filosofía de esa empresa entonces que pena que pena que esto pues haya haya tomado ese ese rumbo cuando debió continuar siendo una una un modelo un modelo un modelo pues en el mundo así es que esperemos hoy los resultados de esta de este interrogatorio si en la parte mediática de hoy aquel documento infame redactado anoche es el que se va a presentar como resultado de un interrogatorio en el que no ocurrió otra cosa que se que se reiterara que la misma que se había reiterado en el interrogatorio anterior la defensa de unos contratos comerciales legítimos de una persona que no es funcionaria del gobierno y que en función de su trabajo en función de sus derechos en función de sus contratos pues ha recibido pagos que se intentaban calcular en el día de ayer porque en ningún momento tampoco ahí se está hablando de los famosos 92 millones de pesos de dólares como no se habló en el interrogatorio anterior sino se está tratando de cuantificar se está tratando de cuantificar cuáles han sido los valores recibidos para ver si coinciden con las contrataciones eso desde mi punto de vista es correcto eso es correcto entonces esperemos a ver señores que ocurre con esto cambio y fuera Mauricio el sol de la mañana